Este es un test del sistema de broadcast emergency Master TV La máquina del sabor Vamos y caballeros, vamos a reiniciar labores Disco móvil Nueva York Todo está listo, todo está preparado para reiniciar labores Hoy con la gente que nos acompaña Directamente desde la Alvaro Obregón Disco móvil Nueva York Esta noche la presencia, participación De la máquina Estamos listos, estamos preparados para reiniciar labores Esta noche la organización La Havana del Pose Todo listo Estamos listos, estamos listos La, 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 la máquina del sabor Bueno, pues vamos y caballeros Estamos de regreso con la gente que nos acompaña En este bonito concierto musical, si Bueno, pues señoras y señores, en esta noche musical queremos bardear Pues un cordial saludo a toda la banda del Poste En esta noche queremos saludar a mi carnal, el famoso Momo, el chulo Checa, el Botas, el Poffice Ya nos acompaña mi carnal, el famoso Gabacho, el Gary ya presente con nosotros El Piojo, el Aurelio, el Letras, el Moco, el Nabor, el Suárez, el Ricoche El Millín, el Feo, el Checo, el Félix, el Orejas, el Kike, el Foco El Rafa, el Nueva York, el Rubén, Fernanda, Pollo, Mario, el Varas Ya nos acompaña mi carnal, el famoso Son, el Burro, el Quechú, el Pelón, el Pelusa, Mauricio Borrego y el Sueco Toda la banda que conforma la banda del Poste En esta bonita programación musical de la noche, si señor Estamos felices, contentos de hacer música sabrosa Hoy para toda la banda del barrio de la Huila En esta bonita participación por parte y concerto del Sonido Nueva York Vamos a iniciar con música sabrosa, señoras y señores Tenemos uno de los siguientes temas Para agarrar pareja bonita, bailar, a gozar, a disfrutar Música sabrosa Y esta noche a ver a Nueva York Damas y caballeros, ya viste como inicia Se llama, se titula, la salsa del veterano Para agarrar pareja, ponerte a bailar, a gozar, a disfrutar En Icarabuy en especial al famoso Teochi Carcas Y toda la banda que nos acompaña en esta bonita programación musical de la noche Música Esa noche para el famoso Betillo Y toda la banda Y carnal el famoso Robert Junior Hoy con nosotros Y dice Con orgullo manejo un amor que se repite Viene la música sabrosa Esta noche para bailar y gozar Y que dice Que dice La máquina del sabor Que dice en el veterano Yaira y Irán Esta noche La Habana de Liga Maya Que bueno no tengo nada La Habana de la García Hoy con nosotros Lo mismo cuando en los bailes Que mi fiesta ya no va Música Esta noche estamos bailando sabroso Con la organización del poste Bailar Bailar Sabros Dice Música Música sabrosa para bailar y gozar Esa noche La banda récord del Álvaro Bregol Esa noche sin negros Un día menos el brody y el gozo Que nos acompañen las manos al cielo Para el famoso, el guapo, el guapo La Habana de los sabores Y con orgullo manejo Un amor Quiere la salsa del veterano para bailar y gozar Y todas las te relajo Quiere que ellos las inviten Feliz en el veterano Feliz en el veterano La máquina de los sabores De mis años De bueno no tengo nada Que mi corazón Esa noche el famoso, el guapo, el guapo, el guapo Esa noche el famoso, el guapo, el guapo signature a Guav дети Carlitos Y con orgullo another El guapo, el guapo, el guapo, el guapo Esa noche el guapo de Cebollita, la vators A Cebolla y gozar Hoy con nosotros ¡Escúchalo! Esta noche ya llegó la salsa del veterano Para bailar y gozar Esta noche me ganó el famoso Chilamés La Habana de la Patita de Titario Hoy con nosotros Y carnal el famoso Charmin Y la seguridad de Barrio Norte Y con nosotros Bailando y gozando Y tengo gran esperanza Y con orgullo manejo una mano Esta noche el famoso legrito de Puerta Grande con nosotros Toda la temerla ¡Pablito! ¡Pablito de Puerta Grande! Y la Habana de Autorito Porque al Pablito le dijo en el veterano Y se burla de mi sangre Y esta noche el vaquito es de Chicarcas y Carlos La Habana de la García y la Barrio Y con las alza que mi corazón no hace Escuchalo Lo mismo cuando en los bares Esa noche Carlitos y ruta caliente de Barrio Norte Bailando y gozando ¡El Pantito de Molca gente! ¡Bailando! Esa noche la banda de los elegidos Hoy con nosotros Mi cardán el famoso Ismael Y su banda de los elegidos son Escucho Se llama la salsa del veterano Esa noche Que se lo podan hacer Es bueno, no tengo nada Que mi corazón no hace Lo mismo cuando en los bailes Que mis piernas ya no van Esa noche para Robert Jr. Os maldito la voz, la banda Mi puerta grande con nosotros Porque yo soy un veterano No te quiero el porre en mi Escucho Porque yo soy un veterano La salsa del veterano para bailar en los salsas Porque yo soy un veterano No te acaricio Sabon a salsa Porque yo soy un veterano Es una pista toda la vida Esa noche lo bailamos sabroso, eh Esa noche que no te voy a ir a dormir La, 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 la máquina del sabor Música sabrosa Damas y caballeros en esta noche musical Hoy con la gente que nos acompaña Sí señor, o te queremos saludar Muy en especial al famoso Abuelo de Corpus, hoy nos acompaña Que son partícipes de esta Bonita programación musical, a ver si nos Informan que si podemos mover Un carro azul con placas NUJ 3225 Que esté estorbando aquí en la entrada por favor Vamos a seguir adelante Señoras y señores, con música sabrosa Con la programación adecuada y para la gente que Nos acompaña Esta noche queremos saludar a mi canal, el famoso Martín, la banda de los nazis Hoy con nosotros Y a presentar Esta noche estamos en un aniversario más De la banda del poste Bueno y queremos saludar a todo el comité organizador de la banda del poste Con nosotros Si entras al poste con Carlos Álvarez caminando Vamos a seguir adelante señoras y señores Ya que casi casi estamos entrando en la recta final En esta bonita noche musical Para saludar a mi canal, el famoso Martín La banda del poste Hoy con nosotros Vamos a seguir adelante señoras y señores Tenemos música sabrosa Se llama, se titula La Virgen Poblana Porque ya se acercan las fechas De nuestra señora madre La Virgencita de Guadalupe Uno de los temas poblanitos pero bailados Uno de los temas comerciales Para agarrar pareja Ponerte a bailar A gozar A disfrutar Música sabrosa A ritmo y al compás El sonido de Nueva York Vamos y caballeros Tenemos uno de los siguientes temas aquí en cabina Se llama, se titula La Virgen Poblana Para agarrar pareja Ponerte a bailar A gozar A disfrutar Música sabrosa Para que mi canal El famoso Martín Agarre pareja Y se ponga a bailar En esta noche musical Escuchalo La Virgen Poblana Báilalo Como dice Viene el ritmo Viene el sabor Báilalo Escuchalo Lame la página del sabor Viene la Virgen Poblana Para bailar y gozar Bisco Móvil Nueva York Venga Esta noche es Chichicargas Es Chichicargas y el Carlos La Habana de la García Mamarra Y carnal del Paquito Y apresente Todo el equipo Frambollán Esa noche El Carlitos Derrumba a la esquina Esa noche Un saludo A la banda De los Pacíficos Hoy con nosotros El Poblino El Poblino Unas bailas Y la Maggi La nueva pareja Del año El Poblino Y la Maggi Baila 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 Quienes Amor Escuchalo Escuchalo Suébalo mi gemelo en letras y mi canal El Foto, hoy con nosotros, baila, baila, y dice, toda la Esta noche para el cumpleaños de Fania, un saludo, y dice, sabroso, viene la música, esta noche Yaira y Lalo Junior, los hijos de la leyenda, escucha, sabroso, dice, porque hacemos la Habana de colores, está en la THS, con sabores, ahí está para la Habana del Suave, hoy con nosotros, la Habana de colores, baila, esta noche el Bell y el Cuco, el Giovanni, que apresenta el cura y toda la banda, la Habana de Stroyer, Picardal, el abuelo y el mañiz, hoy con nosotros, Viene la Virgen poblana para bailar y gozar, escúchalo, sabroso, y Picardal y el famoso Martín, todo el equipo nace con nosotros, bailando, la bandita de Barrio Norte, y Picardal y el famoso Martín, la Habana de los chicos nazis, allá nos vemos 31 de diciembre, sabroso, como dice, lo bailamos sabroso, bien sabroso, bien sabroso, bien sabroso, bien sabroso, esta noche mi canal Martín, la Habana nazis, allá nos vemos el 31 de diciembre, los tazas del sabroso, sabroso, la Habana de Tepiaga, el Paquita, y la Habana del equipo Fomoyán, allá en la García, la organización, los Lavacasuelas, el tío Chicargas, bailando y gozando con su carlito, se me hace que en sus descantos, rumbo a la gira, allá en Barrio Norte, escúchalo, el mojo, sabroso, como dicen, esta noche mi canal, el famoso Marín, el Marín y el Abuelo, la Habana del Cuervo, la Habana del y la Habana del Cuervo, 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 la Habana del Inicia, agoniza. Esta noche queremos saludar muy en especial al famoso Krilin, el Bellaco. Toda la banda que nos acompaña, la banda de los voces que ya presentes, aquí bailando y gozano con la organización del poste.